Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video noticia de Guild Wars 2, bienvenidos a una nueva semana más de contenido y es que hoy martes 26 de octubre tenemos muchas cosas muy jugosas, esta semana viene muy muy cargadita no solo de logros de temporada de dragones que hoy también tenemos disponible hoy martes hasta el próximo lunes para desbloquear de forma gratuita el primer capítulo de la saga Sangre y Hielo, Ice Brew Saga que nos lleva al mapa de la marca de Yorah, un mapa que la verdad es que la historia está muy bien y es un mapa muy bueno para obtener un montón de recursos y un montón de formas de farmeo pero lo más importante que nos atañe esta semana es que hoy martes día 26 hasta el día 31 a las 7 de la mañana en el horario peninsular aquí de España tenemos disponible la beta de especialización de las últimas 3 especializaciones de Enzo Dragon finalmente tenemos las 3 últimas que corresponden a las 3 de armadura media el ladrón, el espectro, el guardabosques, el indómito y por último el ingeniero, el mechanista hoy martes ya podéis probar sin ningún tipo de problema todos aquellos que tengáis expansiones o no tengáis expansiones podéis loguearos en vuestro juego y tendréis 3 huequitos de personaje para crearos los 3 personajes con cada una de las profesiones sin ningún tipo de requisito, sin ningún tipo de problema ni nada lo podéis probar en PvP, en Mundo contra Mundo y en PvE así que espero que disfrutéis mucho de la beta y que os lo paséis súper bien porque yo esta semana voy a estar de directos de directillos nocturnos además probando las especializaciones y también os traeré un vídeo con una recopilación de todas las especializaciones de cómo funcionan, de mis impresiones para que nos preparemos para Enzo Dragons y a lo mejor os decidáis a cuál haceros primero así que ahora vamos a pasar al contenido del programa de eventos de esta semana del 25 al 31 de octubre comentaremos también la nota de actualización y por supuesto el evento beta y los logritos que tenemos con este nuevo capítulo de temporada de dragones ya sabéis que se han añadido una nueva tanda de logros más vamos a ver el programa de eventos de esta semana bien, pues a cuanto al programa de eventos semanales de Guild Wars 2 del 25 de octubre al 31 de octubre tenemos por supuesto el egreso de la historia de Mundo Viviente Susurros en la oscuridad la verdad es que como os comenté en los vídeos anteriores esta parte de la historia está muy muy pero que muy bien luego ya empieza un poco a caer pero la verdad es que estos primeros capítulos de sangre y hielo están muy pero que muy bien finalmente, bueno, sin entrar mucho en spoiler desbloqueamos el mapa, la primera parte del mapa de la marca de Yora y su moneda, la esquirra de hielo eterno una moneda muy muy buena con la que también podréis obtener magia volátil recurso que ahora mismo es el más rentable para conseguir un montón de dinerito en el juego también os recordamos que tenéis que iniciar sesión hoy martes día 26 hasta el lunes de la próxima semana para poder desbloquear de forma gratuita este capítulo aprovechar para loguearos con vuestras cuentas halters y por supuesto con vuestra cuenta principal si habéis dejado el juego un poquito apartados de lado una vez que tenemos claro que el regreso de Susurros en la oscuridad vamos a pasar por supuesto al evento de beta ya está aquí el tercer evento de beta de las especializaciones de Elite ya podéis probar este evento simplemente logueandos en vuestro juego da igual que tengáis las expansiones no importa que seáis jugadores free to play tendréis el juego de personaje con un iconito azul que pone beta y os podréis crear cada uno de los personajes con las especializaciones correspondientes ya sabéis tenéis aquí toda la información y en esta ocasión para poder disfrutar de esta beta de especializaciones tendremos disponible desde día 26 martes a las 6 de la tarde en horario español hasta el día 31 de octubre domingo a las 6 de la mañana en horario peninsular española recordemos los que sois de las islas al final del evento no se reguardará ningún progreso recordemos que eso es súper importante todo el progreso, todos los loots, todas las cositas que hayáis conseguido con esas personas de beta desaparecerán, ¿vale? todo el dinero, todas las cositas que hayáis conseguido todo, absolutamente todo, ¿vale? básicamente es una cuenta, digamos un espejo de vuestra cuenta original y una vez que finalice el evento de beta eso hará ¡puff! chocapic y desapareció ¿vale? tenéis aquí por supuesto el apartado de enviar los comentarios que tengáis sobre las especializaciones, sobre cómo funcionan qué os parecen, qué os gustan, qué os gustan los fallos que habéis detestados, ¿vale? porque la verdad es que está buscando mucho feedback con respecto a la comunidad, ¿vale? al fin y al cabo somos nosotros los que mandamos entre comillas, ya sabéis y bueno, pues que os pondré como siempre toda la información sobre todo esto que os estoy comentando en la caja de descripción de este vídeo, ¿vale? tenéis todo aquí para que podáis disfrutarlo bueno, tenemos también el sorteo de la silla gaming, no sé qué y en fin, ya sabemos que muchos de nosotros los hispanohablantes no podemos participar en este sorteo también tenemos notas de actualización para hoy, día 26 de octubre, ¿vale? y básicamente nos presentan pues un poquito las especializaciones, nos comentan que estos personajes se van a poder utilizar en PvE, mundo contra mundo y PvP, tendremos disponible todo el contenido de tira central, mapas de expansiones anteriores incluido Heart of Zone y Path of Fire, por supuesto y bueno, pues que sepáis que los mapas de Enzo Dragon vendrán en las betas próximas en un futuro no muy lejano y bueno, nos comentan así un poquito por encima el lore que tienen las clases el ladrón del espectro, ¿vale? el sanguinario Panaku lo que comentamos en el chat, ¿vale? por supuesto también tenemos el ingeniero el guardabosque y toda la información que os acabo de comentar sobre las limitaciones de estos personajes también tenemos cositas sobre la beta del DX11 y algunos fallos que ha habido por ejemplo en las incursiones de las llaves a Zashim y un montón de cositas, ¿vale? también hay que comentar que en el guild chat anterior se comentó que el próximo parche o el próximo, digamos, modificación que va a sufrir Mundo contra Mundo data para el 12 de noviembre 12 de noviembre, viernes que además ese día hay un guild chat pero el martes día 9 va a haber un parche previo para ir preparando un poquito para que podáis iniciaros en la beta de Mundo contra Mundo dado que la anterior beta tuvo sus problemas y apenas pudisteis disfrutar de ella pues que sepáis para aquellos jugadores de Mundo contra Mundo que ya tenemos fecha y preparaos porque al parecer vienen cosas bastante interesantes sobre todo una nueva reestructuración de Mundo contra Mundo os dejaré también la información en la caja de descripción de este vídeo dicho esto ha sido bastante breve bastante conciso no hay mucho más que comentar así que vamos a pasar a comprobar los logros de esta nueva tanda de temporada de dragones de correspondiente a Susurros en la Oscuridad vamos para allá ya sabéis que nada más loguearos en vuestra cuenta con vuestro personaje recibiremos un correo y que este correo nos indicará el regreso del nuevo capítulo Susurros en la Oscuridad recogemos ese pergamino y automáticamente aparecerá en nuestro diario de historia sangre y hielo capítulo 1 le daremos a jugar a este episodio y ya tendremos desbloqueado el contenido de dicho episodio en cuanto al comercio del león negro parece ser parece ser que hay un nuevo atuendo atuendo de mordisco venenoso que vaya 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 con el atuendo ojito pero es que también tenemos un combo nuevo de planeador y mochila alas de mordisco atentos vale parecemos un mosquito literalmente y como una polilla no sé así un insecto está bastante guay la verdad con otros colores está bastante bastante chulo parece ser que también tenemos algo gratis un orbe de reanimación gracias a arenanet era muy útil y por supuesto seguimos teniendo las mismas rebajas del atuendo del rey loco bolsa de montura ya sabéis esta clase de objetos que ya se notamineró en su momento y que pues corresponde a todo este evento del festival de halloween que recordemos que termina el día 5 de noviembre es decir el próximo viernes este no el de la semana que viene y bueno pues tenemos un montón de cositas que podréis disfrutar todavía de ellas vale y ahora sí vayamos a ver los logros de regreso a la marca de llora 1 por lo que se ven son poquitos vale son bastante poquitos son solamente 8 cosa que se agradece porque se me están haciendo un poquito puesta arriba tenemos 3 logros con respecto a la historia regreso a silencio regreso a lo que queda atrás y regreso a la invitación recordemos como siempre misma estructura de todos los logros siempre repito lo mismo gente tenéis que completar la misión de la historia que se llama con el mismo nombre que aparece entre comillas vale regreso a casa en este caso bueno no porque no he desbloqueado el capítulo pero sería jugar este episodio jugamos y automáticamente la primera parte sería silencio y mientras la morra nos habla yo sigo pues como veis silencio lo que queda atrás y la invitación por supuesto hay que hacer 20 eventos de la marca de llora normalmente eran 15 si no recuerdo mal pero la verdad es que en la marca de llora hay una mecánica de mapa que aparecen de forma aleatoria unos eventillos y la verdad es que se completa bastante rápido como siempre cosechar cultivos gestionar marena y por supuesto minerales vale lo bueno de este mapa es que el hielo eterno que es esta moneda de aquí se mina vale se pica por lo que podéis completar sin ningún tipo de problema la extracción de minerales de forma muy sencilla almorra que te pasa hija mía tranquilidad y por último los dos últimos logros tenemos la venganza del ensamblaje de la progelia vale que sería completar la primera parte del metavento de la puerta del cuervo vale un metavento al que yo estoy bastante acostumbrada a realizar vale se pueden intercalar esta primera parte del metavento justo con dracar vale ahora os indicaré pero me parece que aparece a horas impares en puntos si no recuerdo mal lo comprobaremos ahora en un momento y luego además tenemos al igual que pasó con el regreso del valle de grudmar tenemos una misión de bonificación de contraataque sagrado y del cuervo hay que hacer una misión de ataque perteneciente al sagrado y del cuervo recordemos que hay tres con respecto al sagrado y del cuervo vale disponibles para hacer pero en este caso corresponde seguramente al fraenir de yorma vale creo que en principio derrota una criatura legendaria en el sagrado y del cuervo se refiere en principio al fraenir de yorma una misión de ataque muy sencillita al igual que la que vimos en la primera parte de valle de grudmar es bastante bastante sencillo la verdad así que no va a haber ningún problema en terminar estos logros así que no os preocupéis recompensas tenemos 25 esquirlas de profecía verde estas esquirlas recordemos que junto con sus primas hermanas que son azul y roja podemos desbloquear en el mercader del ojo del norte podemos desbloquear equipamiento ascendido en el caso de las verdes si no recuerdo mal corresponden a las armas creo recordar las azules son para las el equipo ascendido de estadística healer y tanque y las rojas son para equipo ascendido de estadística berserker y condiciones para los DPS tenemos 3 monedas místicas muy agradecido 250 esquirlas de hielo eterno que está muy bien porque con el hielo eterno ahora lo enseñaré en el mapa podemos acceder a un mercader que con este hielo eterno podremos comprar monedas de mundo viviente temporada 4 gente para aquellos que tenéis que hacer visión o la colección del escama celeste esta es una muy buena forma de hacerlo y por supuesto tenemos también las skins de armabillarte que si no queréis alguna de ellas tenemos las moneditas místicas vamos a comprobar a qué hora sale el meta evento del ensamblaje de la progelie y además a comentar una pequeña cosa sobre el hielo eterno la marca de llora es un mapa que se encuentra situada en la zona más al norte de los lejanos picos escalofriantes es una zona que al parecer se encuentra o que llegamos a conocer en guild wars 1 sobre todo en la segunda parte del mapa de la marca llora pero no quiero hacer spoiler pero esta primera parte es bastante buena porque nos introduce en el farmeo de hielo eterno una moneda muy útil que le va a interesar a más de uno además tiene un lore oculto muy bueno sobre todo por el legado de esguir en esta zona que podemos acceder a ella justo cuando finaliza el meta evento de la puerta de la fortaleza de llora de la puerta del cuervo podemos acceder a una zona oculta donde aparte de un punto de dominio encontraremos un libro con un lore muy interesante muy muy interesante esta zona la vais a disfrutar sobre todo la zona de los bosques de los aberrantes bien nada más llegar a la marca de llora la primera parte justamente en este teleport inicial denominado punto de si puedo verlo punto de ruta de la fortaleza de llora vale justo en esta zona de aquí a la hora par y 5 comenzará el evento de la tormenta invernal vale una fina nieve cae en la región la fortaleza de llora está bajo la protección del cuervo es un meta evento que consiste en defender unos puntos estratégicos por aquí por aquí por aquí que defender de los atacantes de la legión de la escarcha para proteger las estatuas del cuervo y tras defender montar como las barricas de defensa defender y tal nos enfrentaremos en esta zona de aquí a un ensamblaje de la progelia gigantesco que derrotaremos y una vez derrotaremos nos vendremos al legado de Aesgir a derrotar a una serie de campeones y justo cuando terminemos tendremos por toda la zona del mapa por toda esta zona unos cofrecitos que podremos abrir y podremos recoger una recompensa adicional es muy importante muy 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 importante para conseguir la mayor rentabilidad posible en cuanto al falmeo de hielo eterno tener los puntos de dominio de sangre y hielo manipulación de esencia de resiliencia de valor y de la vigilancia al menos a nivel 3 en todos ellos vale porque esto nos permitirá desbloquear unos cofres muy grandes que nos llegarán a dar hasta incluso 40 o 50 esquirlas de hielo eterno y vosotros os preguntaréis ¿y qué hacemos con ese hielo eterno? muy sencillo venimos aquí y aparte de comprar 10 esquirlas de hielo eterno por karma nos venimos a esta pestaña de aquí y con este hielo eterno más un poquito de karma podremos desbloquear y comprar todas las monedas de mundo viviente temporada 4 es decir para aquellos que estéis consiguiendo el escama celeste visión o simplemente queráis magia volátil es una muy 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 buena forma os recomiendo que cojáis cualquiera de estas en el caso de la magia volátil pero la que la caldita no no sale rentable ¿vale? os da mucho sí pero la magia la cantidad la relación entre la cantidad de magia volátil que os da por cada moneda que consumís es bastante malilla compramos desbloqueamos y entonces consumimos y nos dará la volatil lo bueno que tiene este mapa es que existe una ruta de farmeo al igual que en las rutas anteriores de mundo viviente temporada 4 que utilizando el taco ese addon súper legal súper útil y que es maravilloso podéis desbloquear una ruta de hielo eterno y no sólo de hielo eterno sino también de cofrecitos de la marca de llora que os darán también sin identificar os darán también hielo eterno y además os darán por supuesto os darán las moneditas o los lingotes para que podáis completar la colección de las armas boreales por si algunos hace falta así que ya os digo es una muy buena zona que podéis hacer este farmeo una vez al día con vuestros personajes lo podéis hacer durante el día y luego en el reset sin ningún problema como veis son en el caso de que hubieran mena de hielo y aparte los cofres no es una muy buena zona para hacer los farmeos y ya os digo que es bastante rápido unos 30 o 40 minutos si vais muy 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 lentos como soy yo pero bueno para aquellos que me conocéis mucho y que habéis estado viendo mis directos y demás sabéis que yo esto es algo que hago de forma habitual porque además si lo complementáis con las misiones de ataque podéis conseguir bastante 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 cantidad de hielo eterno como veis y además ahora que ha habido hace poquito rebajas y han estado las herramientas de recolección de magia volátil que no sé si ahora mismo están la verdad a ver pues sí todavía siguen aprovechar por favor que para aquellos interesados están todavía las herramientas de recolección de magia volátil es una muy muy buena manera de sacarle rentabilidad haciendo este farmeito y hasta aquí la verdad es que los logros de esta tanda de temporada de dragones porque son bastante cortitos bien y antes de finalizar el vídeo ya sabéis que como siempre me gusta hacer una pequeña reflexión final y es que este día 31 de octubre Halloween vamos a estar en mi canal de Twitch haciendo un directo especial de Halloween y que además estamos organizando y hemos organizado un evento de fashion desde MMO Battles and Tournaments que os podéis apuntar todo el mundo de igual que seáis de Europa o de Norteamérica podéis apuntarlo sin ningún problema lo vamos a desarrollar tanto en Europa como en Norteamérica os dejaré toda la información en la caja de descripción del vídeo no se pide ningún requisito y hay un montón de premios muy interesantes para el primer premio 800 gemas para el segundo 600 para el último premio 5 llaves de león negro y un premio de consolación de un stat de ectoplasmas y simplemente tenéis que apuntaros poner vuestra ID del juego en el Discord y venir el día 31 a las 6 de la tarde de honorio español y participar os lo vais a pasar súper bien porque además os va a tener mucha sorpresita así que todavía estáis a tiempo de participar además os recuerdo que el día 1 de noviembre tenemos un sorteo en Twitter activo estamos sorteando una edición de Enzo's Dragons Deluxe para todo aquel que me dé a seguir en Twitter y le deis retweet a un tweet muy concreto que está fijado en mi cabezado de Twitter así que no dudéis queda muy poquito realmente queda muy poquito pero que sepáis que pues esas son las cositas que estamos haciendo aparte ya sabéis que como siempre pues tengo el horario de esta semana que me he propuesto a rajatabla continuarlo así que estos días nos veremos por la noche con Guild Wars 2 probando el evento de beta ¿qué os han parecido las especializaciones? ¿os las habéis probado ya? ¿os han gustado? ¿qué tenéis ganas de probarla? ¿cuál es la especialización que más ganas tenéis de probarla? os leo en los comentarios como siempre gente y además de eso ya os he comentado al principio del vídeo que voy a hacer un vídeo recopilatorio de todas las especializaciones con toda la información de estas cómo se podrán utilizar un poquito de fear crafting donde creemos que van a ser más o menos óptimas ya sabéis un poquito de nuestra opinión la opinión de Bortus de Bronchi ¿no? y por supuesto para que intentad de alguna forma ayudaros a que os decidáis por una especialización si todavía no estáis de todo decididos además también traeré más sorpresitas a lo largo de mes de noviembre y esta semana si me da tiempo gente pero bueno muchas gracias como siempre por ver este vídeo gracias a todos por el apoyo nos vemos en los próximos vídeos en el próximo directo que paséis una linda semana y nos vemos en el próximo gente un abrazo enorme chao chao chao